Hola, hoy para mi canal de Tarta Fantasía voy a hacer a Eli, la amiga de Pocoyo, la elefantita rosa. Para ello voy a utilizar unos 300 gramos aproximadamente de fondant rosa, el cual previamente lo he tintado con este colorante y un palillo, aún tengo algo de tinta en el palillo, y le añade una cucharadita de CMC, lo he dejado reposar dos horas en una bolsa de congelados, quitándole todo el aire, para que así de esta forma podamos trabajar mejor con el fondant, se quema rápido y podamos mantener la forma en la figura que queramos hacer. Pues voy a empezar con Eli. Con los 115 gramos de fondant voy a hacer un cono no demasiado pronunciado, porque Eli es regordeta. Y ahora lo vamos a poner sobre nuestra base de secado, que va a ser un polispam forrado, un polispam que he forrado con fil transparente, y al cual ya le he hecho el agujero sobre el que va a descansar el palito de chupa chup. Y lo he cortado un poco para que no sobresalga demasiado, lo suficiente para clavar la cabeza. Estas serán las patas de Eli. He hecho dos cilindros de 20 gramos cada uno y de 6 centímetros de largo también. Y ahora voy a hacerle las zapatillas de bailarina. Con un poco de fondant blanco voy a extenderlo y me voy a ayudar con una boquilla a hacer un círculo. y ahora acomodaré en la base. Lo voy a pegar con un poquito de agua, unas gotas, lo ajustaré. Una segunda. Voy a ponerle ahora las cintas de las zapatillas de bailarina. Para ello voy a extender un poco de fondant blanco bastante fino. Voy a ponerle un poco de azúcar, para que no se pegue. Voy a ponerle un poco de azúcar, para que no se pegue. Y voy a ponerle un poco de azúcar, para que no se pegue. Y voy a hacerle bastante fino. Y voy a cortar unas tiras de fondant. y ahora las voy a ajustar en la patita me deceré un poco corto el sobrante y ahora lo mismo con la otra zapatilla aquí tengo mis dos patas con sus zapatillas de bailarina y las voy a empezar a poner en la figura que ya teníamos empezada le voy a clavar un palito de chupa chup y estas luego serán clavadas a la parte central del cuerpo que ya teníamos preparado este es el palito si queréis saber de qué tamaño es 15 centímetros cortaremos por la mitad y meteremos con mucho cuidado en las piernecitas de Ellie vamos a acomodarla en nuestra figura demos un poco de agua para la cabeza vamos a hacer una esfera de aproximadamente 65 gramos vamos a eliminar las rayas como hacemos siempre con todas nuestras figuras y vamos a hacerla un poco chata pondremos también unas gotitas de agua en la base de la cabeza para que se pegue bien he vuelto a hacer un cilindro hago un poco más estrecha la zona que va a ir unida al cuerpo Belim solamente también lo he hecho en las piernas es un poquito más ancho por el extremo pero muy poca la diferencia esto pesa aproximadamente 12 gramos y de largo unos 3 centímetros y voy a volver a colocar en mi figura en mi estructura pero para esta ocasión no voy a usar un palito de chupa chup como he hecho hasta ahora porque el palito de chupa chup va a ser bastante más corto y tampoco va a soportar tanto peso como era la pieza de las piernas que eran bastante pesadas y yo intento evitar lo máximo posible utilizar trozos de palitos demasiado cortos o palillos porque estas figuras van dirigidas a niños y me da pánico de que puedan morder un palillo y hacerse daño por eso voy a utilizar un espagueti cortaremos un trocito de espagueti más o menos lo clavaremos en los brazos de Eli y ahora va a ir con nuestra estructura voy a clavarla humedeceremos primero antes de ponerle las orejas a Eli voy a ponerle los tirantes de la mochila azul la mochila azul que siempre lleva y de la que nunca se desprende y de su ella le colocaremos las orejas corto dos tiras colocamos la otra y pegamos con un poco de agua voy a hacer las orejas voy a extender el fondant rosa con el que voy a cortar dos círculos con un cortapastas de diámetro 4,5 humedezco un poco un poco la oreja y la voy a pegar también me voy a apoyar en el brazo he pegado las orejas apoyándome en la cabeza y también en los brazos con 7 gramos de fondant voy a hacer la trompa por uno de los extremos va a ser un poco más estrecho y este de aquí un poco más ancho y lo voy a curvar y lo voy a pegar con unas gotitas de agua a la figura con el bisturí voy a marcar unas rayitas con el rotulador negro combustible y un poquito de pulso le he dibujado los ojos a Eli para la falda de tutu voy a extender el fondant blanco voy a hacer una tira bastante ancha de aproximadamente dos centímetros y medio seguramente tenga que hacer otra empezaremos por una y luego continuaremos con la siguiente y es tan fácil como empezar a plegarla sobre sí misma ahí tendríamos una parte de nuestra falda de tutu y una vez más volveremos a poner unos unos trocitos de de espagueti para clavarlo en nuestra figura he terminado de ponerle todo el tutu alrededor y con la ayuda de las de los espaguetis para que se apoyase y clavase la estructura del cuerpo y le he colocado unas servilletas de papel por debajo del tutu para que se pueda secar sin que pierda la forma una vez seca transcurrido 24-48 horas dependiendo de lo medial en el ambiente pues ya podremos retirárselas vamos a terminar haciéndole una corona y la mochila su mochila azul que es lo único que falta empezaremos con la mochila para la mochila de Eli he cortado dos rectángulos uno más grande y otro más pequeño midiéndolo en la espalda de nuestra figura y un círculo ahora lo voy a montar vamos a humedecer para pegar con un poco de agua cortaremos el círculo y vamos a poner el último adorno ahí ya tenemos ya tenemos nuestra mochila montada y ahora se la pegaremos a la espalda de Eli con un poco de agua vamos a hacer la corona de Eli voy a extender un poco de fondant amarillo y a cortar una tira y a cortar una tira de fondant y ahora vamos a cortar triangulitos y ahora voy a unir con agua no hace falta porque el fondant está bastante tierno ya tengo la corona ahora voy a poner a Eli esta figura la coloqué sobre una tarta como os marco en la imagen os he puesto en la imagen y venía también con unas fresas adornando la tarta voy a hacer un vídeo de cómo se hacen estas fresas que es muy sencillo y i i i y Gracias por ver el video.